Muy bien, y cuál ha sido, ahora me gustaría Aitza que me hables de tu Aitza con tu organización y obviamente entiendo que has colaborado al espacio que estás ahora con tu segmento, con iniciativas, y me encantaría que hables de ellas y cómo nacieron. Los segmentos que tengo ahora en televisión. Pues mira, te hablo primero, bueno, algo, ¿verdad? De Titi Aitza, yo creo que es inevitable hablar de Titi Aitza, la gente pregunta, ¿y cómo nació? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo nació Titi Aitza? Si primero eres reportera en la calle, de repente pasas al estudio, en Noticiantro del Amanecer con Normando, con Keila, con Jorge, das el tránsito, pues mira, cuando uno trabaja en televisión, particularmente por las mañanas, el espacio mañanero es diferente a cualquier otro espacio, ¿verdad?, de noticias, porque la gente, tú eres el primer rostro que la gente ve por las mañanas, la gente te siente como familia, la gente o te está escuchando o se sienta en el sofá de la casa a verte y tú eres como su familia, así que la gente en la calle se me acercaba, mira, yo cumplo año mañana, felicítame, mira, toma, pon esta foto mía. Y entonces pues yo empecé cada vez que tenía la oportunidad pues dimensionándolo al aire y un día Normando dice, ay, me chabé con Titi Aitza, la más que saluda y felicita a la gente. El fue el que te bautizó entonces. Sí, el fue el que me bautizó y así nació lo que era uno colocar una foto de vez en cuando por ahí felicitar a la gente, tenemos dos segmentos ahora de felicitaciones y llevamos a tener tres segmentos, este, felicitar cerca de 200 personas diarias. Muy bien. Este, y la realidad es un trabajo que hago yo completamente, esto es como Cuca Gómez, este, ¿verdad? Yo lo trabajo, yo lo fabrico, yo lo todo, pero la realidad es que me da mucha satisfacción. Al principio te admito que me preocupé porque para un periodista la credibilidad para uno es lo más importante. Yo decía, la gente cómo me va a ver ahora, ya no me va a ver como la periodista seria, no me va a creer, o sea, cuando yo reporte, cómo voy a desligar una cosa de la otra, pero la realidad es que todo se ha dado de una manera tan natural. La gente ha tenido la oportunidad de ver ese otro lado de mí, yo siempre hago la anécdota de que la gente a veces llamaba al canal y decía, Iza periodista tan seria, nunca sonríe a Ixa. Y digo, pero si doy malas noticias, ¿cómo tú crees que yo sonríe si doy malas noticias? Así que Titia Ixa me ha permitido mostrarle ese otro lado de mí a la gente y yo pienso que no ha afectado, tal vez, la credibilidad y la manera en que la gente me ve cuando doy noticias serias. Y de verdad que aprecio mucho porque he comprendido que hay gente en este país, hay padres que no tienen dinero para regalarle a sus hijos el día de su cumpleaños. Y cuando un padre me escribe a mí, lo único que yo le puedo regalar a mi hijo es la felicitación que Titia Ixa le da. Me imagino. Eso es de verdad que significativo y nuestros viejos viven solos, no tienen quien se acuerde de su cumpleaños, a veces sus propios hijos se olvidan. Así que yo tener la bendición de llevar esa alegría, esa sonrisa, eso no tiene precio. Y hay gente que a lo mejor dirá que soy una ridícula, que eso es algo tonto, la realidad es que no. Yo hoy día lo valoro y lo aprecio mucho y pues gracias a Dios tengo la bendición de poder hacer esas dos cosas, dar noticias y llevar a su vez alegría a la gente. Y la gente te ve en la calle y veo a los viejos, Titia Ixa todo el tiempo, tener sobrinos que me doblan la edad, para mí realmente una bendición y la gente, el cariño, cuando tú trabajas en un espacio como el amanecer, el cariño que la gente te profesa en la calle, eso es otra cosa. Y cuando dicen que lo produces, ¿qué tuviste que añadir? Yo monto la gráfica, yo tengo el correo electrónico, la gente envía ahí los emails con la fecha del cumpleaños, la foto, el nombre y yo monto, primero organizo por fecha, monto la gráfica que tú ves al aire, así que toda la producción que puede ser sencilla y no lo es, a lo mejor para un artista gráfico lo es, ¿verdad? Pero para mí no. ¿Y el sombrero, lo que te pones, los muñecas? Esos son donativos, la gente que nos envía cosas para que uno pueda, ¿verdad? El segmento vaya tomando su propia forma y le vamos integrando cosas de manera bien espontánea, ahora con el distanciamiento, que si hay una conejita por allí y la ponemos, que si, nada, la creatividad en su máxima expresión, pero de verdad que me siento bien bendecida y bien agradecida y paralelo a eso pues tengo que seguir haciendo mis segmentos del tránsito, llamando para ver cómo está la carretera, después continuo, tengo la bendición de tener hace ya, yo creo que un par de meses, un espacio a las 9 y 30 que es Noticentro a la amanecer edición extra, que fue un espacio que en Guapa lo comenzaron a utilizar cuando surgió lo del COVID para pues dar informe de los task force médicos y todo eso, Noticentro se quedó con el espacio y me lo ofrecieron y pues nada, soy bendecida porque es un espacio, no es una extensión del noticiario, es un espacio donde uno puede profundizar más en temas realmente de interés que a veces en el noticiario pues no puedes porque es estrictamente dar noticias o los reportajes tienen que ser cortos, así que me siento bien contenta porque puedo, verdad, mostrar otro tipo de dinámica, verdad, de entrevistas más en profundidad como me gusta a mí. Te felicito, Isa, porque no necesariamente hay empleados como tú que hacen esas gráficas, que lo hacen fuera del tiempo, que tu tiempo es para el trabajo, quizás si algún día tú dices, no, es que esto no me lo pidieron, esto fue una iniciativa mía para poder añadirle valor a la organización porque al final nadie sabe hasta ahora que pensarán que hay un empleado que te hace las gráficas y son iniciativas, ahí se está yéndolo, verdad, lo que es el tema principal que es la parte del desarrollo del talento, ahora te vuelvo a recalcar que fuiste tú insertarte el área laboral porque tuviste esa iniciativa y ahora felicitarle también porque has hecho un segmento donde esa gráfica la produces tú misma, recibe lo que es tiempo adicional, que lo que haces es añadir a tu banco de emociones, de tu banco de cómo te proyectas y cómo te ven y no necesariamente, jamás yo pensaba que eso que salen todas las fechas y demás lo hacías tú misma, así que… Y los amigos de venta de guapa me agradecen también porque el segmento, verdad, lo han vendido y… Qué bueno. Y la realidad es que también nos ha permitido llegar a otro público, o sea, los niños, los papás me dicen ahora no he ido despertados, los niños se levantan, así sea el cumpleaños de ellos o no para ver el segmento, así que… Y la pregunta que se hace temprano entonces para que antes que entren entonces a la clase puedan verlo. Hay los segmentos a las 6 y 20 y a las 7 y 20, este… y los niños, antes, cuando los niños te dicen que vean noticias por la mañana, no, no las veían ahora gracias a Dios, pues le añadimos también otro tipo de audiencia, en esta ocasión la grea infantil que en estos días, verdad, estando en la casa, pues, por lo menos le llevamos un poquito de alegría, yo siempre he dicho a la gente, a mí no me molesta que se rían conmigo o de mí. Y ahí sí, por otro lado, ¿cómo fomentas el trabajo en equipo dándole las gracias a ese… acabas de dar las gracias de venta, es porque fomentas un trabajo en equipo entonces al nada más verte dándole las gracias a gente que trabaja contigo, ¿cómo fomentas ese trabajo en equipo? Bueno, el trabajar en televisión y en noticias es un trabajo en equipo, empezando por el equipo que componemos el fotoperiodista y el deportero a la hora de ir a la calle, o sea, si no se trabaja en equipo, sin alguna comunicación, de nada sirve realmente y el producto al final que salga, que es el reportaje, pues, no va a salir de la misma manera, así que la comunicación siempre es bien importante, respetando, verdad, la labor de los otros compañeros, de los otros componentes del departamento de noticias en este caso, así que todo esto es… aquí es… todos somos eslabones, ¿no? y para que al final del día un reportaje o un producto en términos de noticiario salga al aire, depende de lo que salga desde la mesa de información, las productoras, los editores, los coordinadores, en el caso del amanecer, somos más que un equipo, somos una familia, estamos ahí y pasamos a veces más horas entre nosotros que con nuestra propia familia y por eso llegamos a tener ese bonding, esa relación que la gente lo nota al aire, nos preocupamos unos por otros y pues nada, definitivamente el éxito depende de cada uno de nosotros, no de uno nada más, depende de cada uno de nosotros, el éxito tanto del noticiero como del resto de las producciones del canal y somos el canal con mayores horas de noticias, así que mientras la gente siga reclamando eso y pidiendo noticias, pues nosotros se la seguimos, se la seguimos dando. Una anécdota con tus compañeros de trabajo que nazca de esa buena relación que tengas con tus compañeros que me puedas hablar. Todos los días hay bloopers, todos los días hay cosas, hay cosas que la gente a veces no ve al aire y no trata de disimular, pero a veces en la mañana es súper complicado, así que nosotros a veces pues hasta lo comentamos y nos reímos de nosotros mismos, hemos reído, hemos llorado como fue la muerte de Keila, verdad, que nos dolió muchísimo, pero a su vez pues nos sirvió tanto de ejemplo de cómo enfrentar procesos como este y agradecemos por haberla disfrutado en vida y siempre hoy día ocurren cosas en el estudio por la mañana y siempre decimos Keila hubiese dicho esto o Keila hubiese reaccionado de esta manera y pienso que eso va a estar ahí para siempre. ¿Me puedes hablar de reconocimientos, premios que hayas recibido en estos años de trayectoria? Hemos recibido algunos premios, pero para mí el premio mayor es la gente, o sea el reconocimiento de la gente, el cariño de la gente sobre todas las cosas en la calle, ese abrazo, ese beso. Sí, hemos sido reconocidos por el Overseas Press Club, tuve el privilegio de ser presidenta de esta organización hace ya unos años, de la Asociación de Periodistas también, del Departamento de Estado, la juventud en San Juan, en la capital, como oriunda aquí de la capital, pero la realidad es que no hay premio mayor que la sintonía de la gente, el cariño de la gente que todo el día nos profesa. Pasando a una parte más personal, con una carrera exitosa y de crecimiento, ¿cómo logras mantener el balance de trabajo y familia? Pues mira se puede, al principio es retante todos los días, los niños, los gemelos tienen ya Lorenzo y Leonardo 5 años, son bien intensos, pero ya en mi casa con mi esposo y mi mamá hemos logrado conformar un equipo, mi mamá, los nietos más deseados y anhelados fueron los míos, yo di a luz cuando ya estaba rondando los 40 años, y mi mamá siempre me dijo, cuando tú seas madre, yo me voy a retirar, mi mamá se retiró y se ha dedicado a criar los niños con nosotros, imagínate, y para nosotros una tranquilidad, mi esposo y yo tenemos prácticamente el mismo horario, el entorno de madrugada, así que si no llega a ser por ella, y por ese apoyo, esa ayuda, la verdad que no, no pudiese darse, pero la realidad es que lo hemos compaginado muy bien, para poder cumplir con todo, este, se duerme poco en la semana, este, porque esos muchachos para acostarse serán las 9, 9 y 30 y todavía uno despierto, en ese, que yo siempre digo que mi mejor momento del día es que cuando me acuesto, y mis hijos se acuestan conmigo, todavía soy madre lactante, este, así que duermo con mis chicos, duermo poco horas, 5 horas en la semana de un día para otro, pero la realidad es que, que se puede, es cuestión de organizarse bien, verdad, este, y como te dije, estoy pasando un momento bonito de mi carrera, tanto de lo profesional, como de mi vida personal, y es cuestión de disfrutárselo al máximo, todo y cada uno. Y le dan dos preguntas, la primera, una de ellas es, ¿qué consejo le das a los estudiantes que están ahora mismo en periodismo, en cualquier organización, ¿qué consejo le puedes dar, qué profesión, para que sean exitosos ahora mismo en sus carreras? Yo tengo compañeros que le dirían a un estudiante de periodismo, no estudies periodismo, porque no hay espacio en los medios, pero no, por el contrario, yo, como hablamos al principio, no es que no haya espacio, usted tiene que abrirse el espacio, ¿no? Usted tiene que creer en usted mismo, nadie mejor que uno conoce sus habilidades, sus, realmente, talentos, y es cuestión de uno pulirse día a día, verse al espejo todos los días, establecerte una meta diaria, no esperar que nadie te abra puertas, no esperar que a nadie te tire una alfombra, por el contrario, lo que se obtiene en esta vida, con el propio sudor y sacrificio de uno mismo, se valora mucho más que cuando a ti se hacen en la vida, todo es sencillo y fácil. A mí me han cerrado muchas puertas, pero yo, ¿verdad? Sin darme golpes de pecho, he tenido la valentía, no solamente de abrirlas, si hay que tirarlas abajo, se tiran abajo, hacerme mi propio camino, y demostrarle a esas personas, particularmente, que no creen que hayan, y salgan cosas positivas de los residenciales públicos, de las comunidades de escasos recursos, que se equivocan. La gente se llena la boca diciendo que la juventud no es futuro. No, la Junta es muy talentosa, lo que queremos es que brindarle los espacios, no hacérselo fácil, pero brindarle los espacios para que ellos puedan demostrar sus talentos y tener fe, particularmente en la juventud hoy día. Estos estudiantes de hoy día, desde el huracán María para acá, han tenido unos años bien complicados, y son unos titanes, son unos valientes, y los que logran salir hacia adelante en momentos como estos, hay que decirle usted, porque la realidad es que son tiempos bien difíciles y son de admirar. Así que, nada, si usted a lo mejor no tiene a alguien en su familia, en su entorno, que te felicite por los logros obtenidos, que te ayude en tu caminar, no, no te achantes, o sea, muchas veces esas cosas como que tienden a uno a decirle, ay, me rindo, no, ten fe en tú mismo, no hay mejor persona para estimularte para que sigas hacia adelante, y creer en ti, que en ti mismo, tú mismo eres esa persona. Así que, nada, desarrollando los talentos y teniendo fe en ti mismo, vas a llegar muy bien. Muy bien. Y, ¿cuál ha sido la clave principal en estos 18 años en UAPA? Que obviamente es la organización que lleva muchos años, que todavía, ¿verdad? Podemos decir que es puertorriqueña que tiene mayor noticiero, 18 años, eso no se ve ya, 18 años en la misma organización, yo que me entrevisto 3, 4, 5 años nada más, ¿cómo ha sido esos 18 años ahí colaborando? Sí, como noticiero y demás, pero esa exposición que has tenido, obviamente, con ellos como organización. Pero la realidad es que en UAPA tenemos casos, como por ejemplo la compañera Luzna Liga Vélez, lleva casi 40 años, ¿verdad? En UAPA es la periodista con más tiempo en el canal, tenemos compañeros como Selimar Adames, entre otros, Maritza, que llevan muchos años, que somos parte de una familia, que somos personas que seguimos siendo productivas, que seguimos aportando, que seguimos aprendiendo, creciendo y a su vez entonces nutriendo un espacio, en este caso, noticioso. Así que, nada, la clave es precisamente seguir desarrollándote y aprendiendo todos los días, aprendiendo de uno mismo y proponiéndote hacer el mejor trabajo todos los días para beneficio de los televidentes. Yo, obviamente, me siento bendecida y agradecida, por supuesto, de UAPA Televisión, por haberme contratado, pero la realidad es que ellos me dieron la oportunidad, pero yo tengo el talento. O sea, que mi reconocimiento también debe ser, valga la redundancia, reconocido. Y para mí es un privilegio poder aportar a este equipo de noticias y de talentos que hay en UAPA, espectacular y sin igual, y de ser de una industria tan bonita. Yo sé que, sin embargo, es una industria que, en el caso de las mujeres, podría ser un poquito ingrata, porque obviamente las mujeres, cuando nos empiezan a salir las arrugas y las canas, la gente dice, ay, ya es hora de que te retiro. En cambio, los hombres, ay, María, credibilidad, esas canas, esa experiencia. Así que tenemos que demostrar que también las canas y las arrugas, en el caso de las mujeres, se pueden exhibir con orgullo, al igual que los hombres, y que son ejemplos, ¿verdad?, de experiencia, de credibilidad, y de que uno vale todavía y uno puede aportar a cualquier empresa. Pues en nuestro día a día, o en mi día a día, te tengo que decir que ningún día es igual. Es lo que me encanta, es lo que me encanta. Y precisamente, ahí coincido 100% contigo, esa es una de las cosas que más a mí me gusta de mi trabajo, ¿verdad? El poder cada día asegurarme que nosotros, mi equipo y yo vivimos lo que es la misión, no solamente de la organización, sino la visión nuestra como equipo y la misión que tenemos para impactar positivamente y capacitar a nuestra gente para ser exitosos en su rol. Así que cada día es distinto, pero está lleno de reuniones, de diseño, planificación, está lleno de intervenciones y está lleno de contacto directo con la gente, ¿verdad? Sean esa gente los líderes, sea apoyándolos a trabajar estrategias de integración de equipo, estrategias de manejo del cambio, incorporándonos en proyectos organizacionales para poder manejar los aspectos de capacitación y de comunicación. Así que es una diversidad, lo cual me encanta, me fascina, el que sea todo el tiempo diferente y siempre buscando cómo lo podemos hacer mejor. Katy, ¿y cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Esa es una excelente pregunta. Si tuviera que resumir los elementos que realmente yo defino como que han apoyado mi éxito, te tendría que decir que el primero es tener buenos mentores en tu carrera profesional. Eso es un consejito para los profesionales, estudiantes que están ahora mismo, que muchas veces no creen en eso y es muy importante. Yo coincido contigo también. En mi caso particular te tengo que decir que eso ha hecho la diferencia. Desde mi primer trabajo, que fue en esta compañía de ventas y servicios, tuve una supervisora que era espectacular, que me enseñó lo que era el valor del trabajo y la disciplina. Luego tuve a Andrea Salva, que considero una de mis mentoras más grandes, a la cual le estoy sumamente agradecida. Me enseñó a mirar otro lado de mi profesión, de cómo hacemos el impacto, de hacer cosas distintas. Y la tercera mentora que te puedo decir es mi actual supervisora, la doctora Ilia Rodríguez, que también me ha llevado a acelerar mucho más, a pensar fuera de la caja, a buscar maneras distintas. Así es que yo les diría que un consejo importante dentro de la carrera es buscar un buen mentor. El segundo consejo que pudiera dar, que a mí me funcionó, es no depender de otros para tu desarrollo. Es tú mismo buscar las oportunidades de desarrollo, sean desde una lectura, sea desde invítame a participar de un foro, una reunión, sea incércate en alguna asociación profesional que te ayude a mirar cómo es el escenario en el cual a ti te interesa insertarte en la fuerza laboral. Ese elemento también es bien importante. ¿Cómo tú mismo lideras lo que es tu camino de desarrollo? Depende de ti. Depende de ti. Muy bien. Me encanta, Katy. Coincidimos en Ilia. A Andrea la respeto muchísimo también y la aprecio, pero coincidimos en ese pensamiento del mentor. Me ha pasado lo mismo y Ilia también está dentro de mi grupo. Te quería hacer una última pregunta, Katy, y es ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué? Ok, me la pones difícil con una sola palabra, pero te tendría que decir conexión. Para mí la palabra sería conexión y la razón por la cual elijo conexión es porque nuestras intervenciones tienen que estar conectadas con el propósito, tienen que estar conectados con ese qué y con ese cómo y cómo utilizamos las alianzas a través del negocio para lograr el éxito que hemos dibujado para nosotros a nivel personal, para nuestros equipos, los que tenemos la oportunidad de liderar equipos y para la organización en términos generales. Me encanta, me encanta, Katy. ¿Cómo ves el futuro? Darte esta ñapita. ¿Cómo ves el futuro del manejo del talento ahora con esto que acabamos de vivir, Katy, donde tú como consultora, me imagino que vistes todo presencial, presencial, presencial. Jamás pensamos en el blended learning, lo hablábamos, lo leíamos, pero ahora mismo completamente virtual el cómo capturar por la cámara de que el aprendizaje se dé. ¿Cómo ves ahora mismo el futuro del desarrollo y del manejo del talento? Sí, yo te diría que una de las cosas que yo creo que es importante para nosotros como profesionales del desarrollo de adiestramiento y de recursos humanos en términos generales es el enfoque en la experiencia del empleado, ¿verdad? Y esa experiencia del empleado, cómo nosotros la rescatamos desde que hacemos esa primera llamada para coquetear con él o con ella de que venga a trabajar con nosotros, hasta las instancias en las cuales le damos retroinformación sobre su desempeño, hasta las instancias sobre las cuales nosotros los capacitamos, hasta las instancias sobre las cuales colaboran con otros compañeros de trabajo en proyectos, se reconocen y se logran resultados. Cómo todos esos componentes se conectan nuevamente, yo creo que va a ser bien importante. Cómo tomamos en consideración el uso de estas nuevas metodologías para mantener enganchados o comprometidos con nosotros a nuestras fuerzas laborales bien importantes, porque quizás en la mayoría de las organizaciones hoy en día tenemos unos porcentajes donde tenemos unas generaciones más presentes y que quizás puede ser un elemento, un factor que nos puede ayudar y que de cierta manera nos ha impulsado a que nos movamos de una manera mucho más acelerada en esa transición y en esa adopción efectiva de otras metodologías distintas para hacer las cosas. Y el segundo elemento que mirando el futuro yo te diría que va a seguir teniendo una relevancia bien importante es la visión del ser humano como un ser integral y la responsabilidad y la oportunidad que tenemos en las organizaciones de poder abonar a ese bienestar de los empleados a través de las cosas que hacemos. Desde la manera en que lideramos, desde la manera en que creamos espacios colaborativos de trabajo, desde la manera en que interactuamos en situaciones como estas de reto del COVID que no luce que va a terminar pronto, esas son las instancias que realmente tocan el corazón de la gente, hacen la diferencia y hacen que las organizaciones se distinguen y brillen de otras. Dentro de todos los libros que has leído, cuéntame cuál ha sido uno de los, porque tiene que haberse impactado mucho, de los de mayor impacto. Pues mira, no te puedo negar que tengo un sergo bien grande ahí. Uno de mis autores favoritos, John Maxwell, ciertamente he leído todos sus libros. Yo creo que las 21 cualidades indispensables del líder, de hecho un bestseller muy conocido, fue punta de lanza para mi vida profesional. Me acuerdo que lo leí a los 18 años y ese libro para mí, yo todavía veo las notas y las marcas, hasta la letra de uno cambia y yo siempre repaso, porque yo creo que marcó mucho el fundamento de mi vida. Esas 21 leyes, cómo él las explica, cómo te da la capacidad de entender que mientras aumentes tu nivel de liderazgo, también aumentará otras cosas. Yo creo que fue uno de los libros siempre más importantes para mí. ¿Tienes un mentor o un coach? Sí. ¿O varios? Varios. Yo creo que lo que tengo ahora no es necesariamente por lo que yo he hecho, sino porque lo que otros han hecho por mí y la confianza que me han dado hasta ahora. Y yo creo que la mentoría, soy parte de eso, amo y obviamente participamos de hecho en un proceso particular y juntos. Creo en la mentoría, creo en dar cuentas a otros, es bien importante. Así que tengo varios mentores. Podría mencionar un sinnúmero de ellos, de Rivera Manso, amigo. Tengo varias personas que siempre uno constantemente busca el consejo, busca obviamente el acuerdo para que uno pueda crecer también como persona. Y ya tienes tus coaches y tus... Sí, la realidad, yo estoy certificado en coach y obviamente ejercí por mucho tiempo la metodología de coaching con muchos clientes ciertamente. Y yo creo que es una metodología que yo la amo. Es una metodología que ayuda a que la gente obviamente enfoque metas, desarrolle talento, potencial y me parece a mí que es interesante tú tener un coach y sus coaches. Muy bien. ¿Qué significa para ti manejo de talento, el concepto, en una sola palabra y por qué? Oye, la pone difícil. Esto es el ping-pong de la entrevista. En una palabra, manejo de talento, mira, yo le llamaría diversidad. Para mí manejar talento tiene que ver mucho con la capacidad diversa. Hoy en día, en las empresas, yo leo, hay cuatro generaciones trabajando. ¿Cuatro? Y ya mismo entró una quinta, porque todavía en diez años quedarán baby boomers. Así que imagínese tú, yo leo, cinco generaciones pensando distinto en una misma compañía o en un mismo techo. Pues ciertamente el juego cambia. Y básicamente, cuando eso sucede y ver cómo cambian y hay una sinergia al revés de otro, no sé si tú en una organización que lleva 75 años tienes todas funcionando. todas funcionando. Y cómo entonces se ha podido, que he visto también una flexibilidad de estos millennials también trabajando con diez como yo, ¿verdad? y también baby boomers pero ya tengo también o no sé si te está pasando millennials que supervisan que yo me imagino en tu caso. no es Stanford. Por eso. Soy millennial, la realidad. Trato de evitarlo pero sí soy millennial. Ellos no se identifican mucho conmigo pero sí soy millennial y la realidad es que millennial gerencial o ganarte la confianza de los baby boomers o los equis no es tan sencillo. Tienes que dar testimonio, tienes que validarte y ellos te miden porque esas generaciones te miden y yo creo que he pasado la prueba hasta ahora. Muy bien. ¿Perteneces a alguna organización profesional? Sí, Puerto Rico, Recursos Humanos, Sociedad de Mercadeo, ciertamente creo en eso, en Estados Unidos y en muchas otras Facultad y Development en Estados Unidos, trabajo mucho con la facultad de universidades, creo en eso. Yo creo que siempre afiliarte a varias organizaciones me parece muy importante, muy importante. Pasando a una parte más personal, cuéntame un día típico tuyo de trabajo post-COVID, ya, porque ya no era, no pues antes, no, no, ahora, ¿cómo ya? Porque ya esto es nuestra nueva realidad. Today. Mira, la realidad sí, todavía trabajo híbrido, trabajo híbrido, varias horas en mi casa, a veces en la oficina, trato siempre de ir más a la oficina porque ciertamente tengo una niña de cuatro años y uno en camino que está en la barriguita, así que el juego cambia cuando uno es papá, uno es líder, tiene responsabilidades. Un día típico me levanto casi siempre seis, seis y media de la mañana, me acuesto tarde, es un hábito que no se lo recomiendo a mucha gente, siempre me acuesto once, once a la noche casi frente a la computadora, así que no es un hábito que no se lo recomiendo a mucha gente, trato de dormir seis horas mínimo, me levanto, soy cafetero, amo el café, no sé si eso es algo con los empresarios, el café tiene que ser parte de mi ADN y lo primero que hago siempre es me reúno con mi gente, me reúno con mis colaboradores, trato de ver la agenda del día y trato de elaborar siempre metas al día. Aprendí eso porque en puestos como estos, y tú lo sabes, Jolene, uno tiene tantas prioridades que tienes que priorizar sobre ellas, no sé si es la redundante y yo creo que he aprendido a tratar de priorizar sobre las prioridades que hay dentro de una corporación obviamente como la que es una institución superior que damos cuenta al gobierno, al gobierno federal, otras entidades, yo creo que ahí comienzo mi día, ciertamente termino tarde y trato de ser diverso, trato de hacer ejercicio, amo el deporte, amo el baloncesto, la NBA empieza nuevamente así que eso me estimula, así que sí trato siempre de ser diverso y pero sí mucho trabajo la realidad, tú lo sabes que es mucho trabajo. ¿Y cómo creas ese balance donde sabes pues ya tengo que cerrar la computadora y la de cuatro está llamando? Sí, mi esposa me ayuda un poco en ese proceso, he tenido que aprender, pero sí, por lo menos los domingos, obviamente domingo es mi día sagrado que trato de nunca hacer nada, de hecho, tenía un programa de radio domingo y lo cancelé, que ciertamente tenía mucho alcance pero tuve la valentía de cancelarlo porque la realidad es que tenía que tener un día de descanso, trato también sábado de coger los contratos por la mañana, ya por la tarde estar libre, uno trata de manejarlo un poco porque la semana ciertamente hay que trabajar duro, la gente pregunta ¿cuál es la fórmula secreta para prosperar? Trabajar duro, no hay otra, no hay otra. Sin trabajar todavía no he conocido a nadie que lo ha podido alcanzar y para finalizar ¿cuál ha sido la clave dentro de todo lo que me has hablado para tener éxito en tu carrera profesional? Relaciones, yo siempre se lo enfatizo lo que están baste y lo saben, relaciones, mientras más relaciones tú puedas crear no para beneficios necesariamente de ganar algo sino para nutrirte de otros y rodearte de mentores que sepan más que tú, para mí eso es la mayor clave para crecer. Me encanta y siempre ha sido clave, fundamental porque siempre yo digo no pensando en qué le voy a sacar de esta relación es que en algún momento voy a, esa conexión yo la admiro siempre como conexiones divinas y hay momentos donde hay gente y hay gente que yo puedo decir cuando conocía esta persona fue que sucedió esto otro Causa y efecto totalmente de acuerdo y obviamente al final son relaciones porque solo todavía no nos puedo construir. Si llegaste solo tus metas eran pequeñas dice John Maxwell. No, no, no se puede. Así mismo. Gracias porque sé que estás en un momento obviamente de tu organización entrando o sea un presidente COVID total estudiantes todavía híbridos como han podido asimilar como has hecho con la organización. La realidad es que la organización la hemos encaminado ahora mismo nos hemos convertido prácticamente a la obligación una institución híbrida una universidad híbrida yo creo los estudiantes poco a poco lo están asimilando creo que esto no es para ahora creo que eso va a ser mañana el COVID lo que hizo fue tal vez adelantarnos 10 años de lo que iba a pasar en el futuro apresuradamente pero creo que hay un buen manejo y totalmente el servicio al estudiante yo creo en la próxima generación yo creo en las próximas generaciones así que por eso que me encanta el mundo educativo y el corporativo siempre está ahí me llama porque es parte de mi pena pero amo la educación así que yo creo que sin educación el país no puede prosperar. siempre yo digo que el aprendizaje es poder y no para mal sino para poder dialogar siempre lo digo en un avión en el que se sienta al lado mío yo puedo hablar de cualquier tema de cualquier libro que he leído para mí eso es bien importante ¿qué cosas ves como área de oportunidad en nuestra sociedad para requerir de esa estrategia y acciones que tiene para poder viabilizar el proyecto Jorge? Mira yo creo que el gobierno se refleja en la sociedad a través de sus instituciones de gobierno ¿verdad? El departamento de educación que es tan importante para el recurso humano el departamento de salud tan importante para que la gente esté saludable y pueda ser productiva en la sociedad el departamento de seguridad que es tan importante para que podamos vivir dentro de un estado de ley y orden y funcionar respondiendo a la normativa que nos piden en la sociedad yo creo que hay que atender a nivel estructural la eficiencia operacional que esas agencias tienen que tener el business excellence que conocemos en nuestra industria tiene que retomarse a nivel institucional de gobierno porque ellos son los que mueven a una sociedad a través de sus servicios y de crear ese campo de bienestar y saludable y ahí entra en esencia el tema tuyo de que para eso tú necesitas un recurso humano capaz y con los méritos así que no es falta de dinero está probado aquí que no es falta de dinero así que no es falta de un recurso económico es falta de un recurso humano humano desde los líderes que tengan conocimiento organizacional y administrativo hasta la manera que tú reclutas esos recursos y construyes una cultura en que ese grupo de recursos te ofrecen un servicio con la más alta eficiencia o sea básicamente lo que hacemos en PASIF que ya yo no tengo ni que estar aquí para que esto funcione hasta mejor que cuando yo estoy acá es por todos esos cimientos que tú vas poniendo los procedimientos de reclutamiento las personas que tú reclutas tus evaluaciones de desempeño tus remuneraciones tus reconocimientos tu modificación del contexto donde se desenvuelven para que puedan seguir creciendo su educación continua sus planes de crecimiento profesional todos esos temas son cero inexistentes en las instituciones de gobierno donde nosotros como sociedad dependemos de ellas para poder construir una sociedad de bien si eso es así imagínate cómo tiene que ser eso cuando tú estás en un boquete como el que estamos nosotros así que una de las cosas que busco es concientizar al sector público de la importancia de que ellos tengan unos fundamentos en sus instituciones con unos KPI con unas métricas con un sentido de accountability con una cultura de compromiso con una cultura de transparencia y esperamos que nuestros estudios son empleados de gobierno tienen que saber que mientras más se atrasa el permiso que le va a dar al empresario para que abra su negocio nos estamos atrasando todos en Puerto Rico y obviamente yo creo que el pueblo tiene que saber cuál es su responsabilidad pero entonces el sector público también tiene que saber la suya y esperamos en el instituto poder hacer a ese sector público esas instituciones más responsivas más conscientes y que fue un rol como lo deben ser que es un rol valioso y de importancia para el país Jorge ha sido espectacular por verte escuchar y obviamente ver que esa visión va enfocada a impactar lo que nos impacta como quiera nosotros acá como empresarios en nuestra sociedad en nuestros niños mi nieto que tengo un nieto de cuatro años en Puerto Rico que va a ir a recibir y que va a ir a vivir ahora mismo y como hablaba los otros días yo ahora con mascarillas la diferencia de ahora cuidarnos ahora que se quiera vacunar el que no Jorge así que eso leí también como ahora va a afectar nuestros recursos humanos con nuestras políticas que hay una diferencia entre Estados Unidos y nosotros así que Aitela para cortar en este tiempo te deseo mucho mucho éxito agradecida por tu tiempo y me encantaría saber cómo es un día entonces tu vida personal te veo muy activo con tu mamá eso la vida dice ahora tus padres y tus días se alargarán y veo que estás un día con él pero ahora negocio tu nueva iniciativa cuál ha sido ese si existe ese balance para tener éxito en tu vida en tu carrera profesional cómo lo manejas mira primero que nada yo estaba en Boston en Cambridge hasta de enero yo me fui en enero iba a estar todo el año tuve que regresar por el COVID acá en marzo pero yo vivía en mi apartamento o sea yo estudié en mi apartamento yo cogía las clases en mi apartamento y yo vivía en mi apartamento mi ancla yo soy ciclista así que mi ancla también una gran razón de mi amor por Puerto Rico es poder conocer Puerto Rico de la alaceta en mi bicicleta más de casi 20 años y pues en la bicicleta pues tú ves cosas que no ves en el carro y entre la parte de ver la belleza ves la pobreza y ves la desigualdad que hay pero tengo esa es mi ancla hacer ejercicio mayormente del ciclismo y entonces mi familia ya sabes mi mamá que tuvo el accidente que tuvo hace dos meses pero ciertamente mi familia sigue siendo mi mayor inspiración mis padres que personas que emigraron aquí con todos los retos y uno tratar de dejarles ver a ellos que somos una persona de bien y este año fue raro porque cogía clase o sea yo era un full time student así que yo estaba en una clase Zoom con muchachos de 22 años 23 años de universidad y afuera bachillerato maestría cogí una clase de doctorado pero fue un año súper atípico yo regreso en agosto del año que viene porque soy senior fellow ahora y entre agosto a diciembre vuelvo para allá a Cambridge a coger clases presencial pero ahora ya estoy con un startup o sea comenzar el instituto que es con un startup abrí la cuenta de banco yo soy el único empleado yo trabajo full time hago la contabilidad hago el mercadeo hago básicamente obviamente tengo más recursos así que estoy invirtiendo de mi propio dinero así que tengo más recursos para contratar las cosas cuando empecé para así no tenía pero con todo y eso yo soy el que hago quickbooks yo soy el que hago el que hago todos los reportes el que hago todo empezando de nuevo pero es bien interesante porque es para puerto rico no es para mí y yo aunque ya yo me realicé con mi libertad económica y mi hambre de lograr lo que quería lograr pues entonces ahora en un norte la fuente de inspiración de levantarme todos los días es el país es el correr en bici y ver y ver cosas que no quiero seguir viendo y es bien chévere porque es es para con otros ya no es nada para conmigo es para con otros y es cómico porque es un ciclo ¿verdad? ya ahora yo estoy devolviendo todo lo que recibí tanto mi tiempo o sea yo estoy las ocho horas haciendo esto en Pacif uso la oficina Pacif pero en Pacif no me quieren ver entonces pero me llena me llena un montón porque son ya treinta y dos años laborando y poder tener un año de estudios en Harvard y ahora regresar con ese conocimiento y entregar las ocho horas al país porque básicamente es de gran satisfacción y me siento me siento bendecido ¿verdad? y con una gran responsabilidad que he tenido este privilegio y espero que que sea de bien ¿utilizas algún modelo o alguna teoría de algún libro específico que te ayude a mejorar? pues mira te estaba hablando de las estrategias y el último libro que me leí es relacionado a estrategias de recursos humanos y eso fortaleció mi práctica de ser un business partner ahí como que yo dije wow de verdad que esto que uno lo lleva haciendo tú te das cuenta de ese valor añadido y en la medida en que tú también entiendes la operación te da más seguridad para lo que vas a implementar y pues hay que estar bien al día ¿verdad? tú tienes que ver qué otras industrias grandes están haciendo qué están modelando ¿verdad? cómo se yo creo que una de las cosas que en este momento dirige cómo las organizaciones nos comportamos son las generaciones o sea no es lo mismo los baby boomers que tu generación la mía generación X generación Y ahora los millennials o sea esas son cosas que hay que ir siguiendo de lleno y nos tenemos que ir adaptando millennial y ya yo tengo una centenia de mi opinión exacto exacto así que ahí sí que viene una diferencia también bien marcada entre cómo piensan un y otro y a mí me gustaría que me hables de eso cómo ves o cuál es tu opinión del manejo del talento en el futuro pues mira yo creo COVID una de las cosas que nos ha impactado ¿verdad? es ha cambiado trascendentalmente en este periodo de tiempo cómo se va a manejar el talento y son dos perspectivas te voy a dar la perspectiva de tú como persona como talento en el mercado laboral y los patronos tú como persona yo creo que todo todo talento necesitamos tener la apertura de entender que no es como antes que yo dependiendo de mi generación ¿verdad? tenía este conocimiento hacía esto y me dedicaba a esto por el resto de mi vida ahora no yo creo que una de las cosas que nos ha llevado el COVID es a que tengo que saber otras cosas tengo que ser flexible a lo mejor un oficio a lo mejor algo fuera del cuadrado de lo que yo he hecho toda mi vida ¿por qué? porque algo que nos ha enseñado el COVID es que me tengo que rediseñar la otra parte yo creo que es fundamental desde yo como un talento en el mercado es que yo tengo que manejar el cambio como dije ahorita o sea si algo que nos ha traído el COVID es cómo manejas cambio cómo manejas la inteligencia emocional y cuán flexible soy o sea yo no me puedo quedar en un esquema tradicional de que he hecho esto por el resto de mi vida y esta es la caja que me funciona si no me rediseño y no me muevo me voy a quedar estancado y me va a pasar gente por el lado eso es desde la perspectiva de yo como talento yo creo que uno tiene que buscar aprender algo nuevo que no tiene nada que ver conmigo te voy a dar mi ejemplo yo toda la vida trabajo en recursos humanos pues ahora estoy incursionando en el mundo de las ventas y de las líneas online y estoy emprendiendo un negocio online cosa que jamás en mi vida pensé porque toda la vida pensé que no servía para ventas y así mucha gente a lo mejor alguien tiene un talento yo tengo una empleada que cosía pues hace mascarilla o sea ha evolucionado y yo creo que nos tenemos que mover a eso desde la perspectiva del patrón bien interesante puerto rico quizás estaba un poco mas retrasado a estados unidos en que por ejemplo la gente trabajaba virtual o la gente trabajaba desde la casa eso no se veía como una opción en puerto rico porque éramos mas tradicionales de ah pues la gente no va a producir etc yo creo que esta pandemia ha abierto a que mira muchos patronos se han dado cuenta que si funciona que el empleado muchas veces yo he escuchado que es mas productivo te crea mas engagement porque el empleado esta en la casa con esto de las escuelas tu puedes tener a tus hijos atenderlos estas cómodo no gastas en gasolina no gastas en comida o sea que ese tipo de cosas te ayuda mas así que pero yo como patrono también me tengo que rediseñar porque porque los roles ahora van a cambiar ahora quizás tu tenias una cantidad de emplomanía verdad que hacía A, B y C ahora muchas veces son roles mas universales tu tienes que hacerlo así porque porque la generación que esta llegando el millenial se mueve muy rápido y el no quiere estar uno o dos años haciendo lo mismo y tu necesitas esa hambre que tiene el millenial tu la tienes que poder alimentar y yo creo que también le da un valor y flexibilidad añadido al patrono porque entonces tienes una emplomanía y un talento mas capacitado pero esa flexibilidad también la tiene que tener el patrono como la tiene que tener el empleado así que yo creo que vienen muchos cambios estamos en unos pirinos verdad va a ser un el talento se va a manejar de una manera mucho más ágil mucho más rápida mucho más flexible pero sobre todo los patronos tenemos que tener esa flexibilidad yo todavía no sé hasta que punto estamos ahí verdad para poder adaptarnos a las generaciones que vienen una de las cosas que a mí me pasaba y no sé si te pasaba cuando entrevistaba gente por ejemplo el millenial nosotros estábamos acostumbrados a que era un full time de 9 a 6 el millenial no necesariamente eso le llama la atención el millenial quiere un part time y tú a lo mejor pues antes tenías una persona full time pues ahora tienes dos part time ¿por qué? porque el millenial quiere la flexibilidad a lo mejor estudio por la mañana y por la tarde voy al gimnasio o hago el deporte de surfing como me ha pasado y por la mañana pues hago surfing y trabajo por la tarde o prefiero tener dos trabajos porque no me voy a atar a una sola industria porque no pongo todos los huevos en una misma canasta así que yo creo que todo ese tipo de cosas son lo que las organizaciones tenemos que ver tenemos que estar abiertos ¿verdad? cómo capacitamos a nuestra gente en múltiples cosas ¿verdad? y cómo nos vamos adaptando al cambio así que así es que yo creo que el talento nos vamos a ir moviendo bien interesante estos tiempos de los que estamos así es y obviamente tu industria lo ves más porque obviamente puedes tener esa visibilidad del negocio y poder decir pues con dos part-time lo puedo cubrir claro y que obviamente ves me imagino tú tienes todas las generaciones en tu hotel todas las generaciones esa es la magia de nuestra industria exactamente y obviamente la complejidad pero la misma flexibilidad de poder tener porque tienes 24 horas que dar un servicio exactamente exactamente así que me encantaría Rosana que me digas qué significa la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué bueno en este tiempo hoy presente resiliencia yo creo que esa es la palabra ¿verdad? cómo manejamos cambios cómo nos adaptamos yo para mí la tengo tatuada en el corazón porque es mi experiencia y es lo que vivo día a día sé lo que estoy hoy mañana sé lo que va a estar pasando así que yo creo que el manejo de talento se define para mí en resiliencia muy bien y ahora cambiando un poquito a lo que es tu parte profesional personal cuéntame un día típico de tu rutina de trabajo en una organización 24-7 bueno pues ahora también es otra es otra este hay días que puedo estar en mi oficina trabajando ¿verdad? las cosas que tienen que ver con recursos humanos y hay días que me puedes ver repartiendo toallas en la piscina o me puedes ver en el lobby tomando la temperatura de la gente o manejando situaciones de los empleados cubriendo la operación como gerente general a cargo parte de las iniciativas que el comité ejecutivo ha tenido que hacer este bien bien involucrada con todo lo que son protocolos ¿verdad? de prevención de lo que es el COVID este y y todo lo que lo que es mantener no solo la salud de nuestros huéspedes pero la salud de nuestros asociados sobre todo gracias a Dios no hemos tenido ningún caso positivo en una organización ahora mismo que estamos operando 150 personas y ¿verdad? pues eso nos llena de mucho orgullo de ¿verdad? recibiendo huéspedes pero hay que es un monitoreo constante ¿verdad? de de lo que hay y si si hemos tenido situaciones donde el empleado ha estado expuesto a otra persona que sí está positivo pero inmediatamente activamos los protocolos etcétera así que yo creo que que de eso es que se trata es cada día es nuevo si la industria de la tele era dinámica ahora es doblamente dinámica y si el recurso humano era dinámica igualmente ¿y cómo estableces ese balance de vivir y trabajo con obviamente una organización que no tiene día libre? sí pues yo aprendí hace muchos años ¿verdad? yo creo que cuando somos la primera es que somos mamás toda la vida te cambia y todas las cosas pues te cambian y una de las cosas que yo establecí en ese momento era que crear ese balance no iba a ser negociable y he tenido muy buenas oportunidades de empleo pero a veces he tenido que rechazarlas si no va cumple con eso que en este momento era tan importante o que todavía lo es y yo creo que la clave ha sido la transparencia en ese momento de tu negociar ese contacto con esa persona que va a ser tu jefe y decirle mira para mí es importante esto yo trabajo estas horas o por ejemplo yo misma pues yo me quiero ir a una hora para poder llegar a buscar a mi hijo pues yo soy una amiguita de trabajo yo me organizo y me programo y me estructuro para poder rendir eso ¿verdad? y yo creo que gracias a Dios pues lo he podido mantener o sea hay veces que no como es una operación bien compleja voy a tener un fin de semana que me van a llamar a la una de la mañana porque surgió algo ¿verdad? son las menos pero pero si yo creo que uno tiene que establecerlo porque hay que crear ese balance con la familia y por uno mismo porque si no también uno se funde se quema o sea aquí está pregando con gente todo el día con emociones con situaciones así que eso es hacer ejercicio también ¿verdad? todos los días trato de caminar por lo menos y ahí me desconecto y medito pero gracias a Dios hasta ahora te puedo decir que lo he podido manejar y he tenido gracias a mucho éxito en eso ¿y cuál para ti ha sido la clave para tener éxito en tu carrera Roxana? aparte de tu pasión que es por la gente yo creo que el el pilar número uno es la integridad ¿verdad? yo siempre he sido una persona de valores muy rectos ¿verdad? de tener una integridad de decir las cosas como son con mucho respeto de ser consistente ¿verdad? de esa vara siempre ser lo más consistente que pueda no te niego que en algún momento pude haber cometido un error ser humilde ¿verdad? hay veces que no tienes siempre el sartén agarrado por el mango y cuando cometes un error tienes que ser humilde y tienes que admitirlo este y tener verdaderamente te tiene que gustar lo que haces tienes que tener inteligencia emocional tienes que tener empatía y y ese foco de que cada día tú te levantes a hacer el bien por una persona o por una organización o por algo tú tienes que sentir que tú tienes un propósito en tu vida porque si no se pierde el sentido ¿verdad? así que yo yo creo que esas son las cosas que han sido claves para poder tener el éxito tanto en la vida profesional como en la vida personal me encanta Roxana siempre hablar contigo es un placer me encanta porque todo eso que me hablan lo he visto por ya no sé yo como 15 años así mismo que te conozco y que obviamente cuando voy que nos reunimos lo veo en la gente allí en el lobby que no importa lo que te pidan tú siempre es con tu sonrisa con tu energía y con tu forma de ser que añade muchísimo valor y lo siento yo como subidora y como visitante cuando te visito siempre se excusa de ir a ver el hotel donde estás perfectamente gracias Roxana porque sé que obviamente es tan bien bien retante el momento donde están en el hotel y que hayas sacado este tiempo para compartir conmigo tu experiencia siempre añade muchísimo valor y aprecio muchísimo como profesional y como persona muchas gracias igual siempre todo lo que podamos contribuir y poner este granito desde la perspectiva de la industria hotelera que está importante en Puerto Rico y que estamos ahora retomando y reconstruyendo poniendo toda la fe que para el high season vamos a poder estar listos de nuevo pues muchas gracias por la oportunidad sabes que siempre tienes mi respeto tú eres un ejemplo de rediseño continuo así que muchas gracias gracias a ti Roxana así que gracias a todos por conectarse y los invito a que nos busquen en todas nuestras redes sociales Fidelis Talent Solutions , Instagram, Facebook en LinkedIn y nuestro podcast está a las 5 de la tarde por YouTube por Facebook por Spotify Apple Podcast y Google Play déjanos tu review en la plataforma donde nos sintoniza para saber nuevos temas nuevos invitados que quiera que traigan y los entrevistemos así que hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.